... Bueno, Nicolás Márquez escribió La Máquina de Matar, biografía definitiva del Che Guevara. Nicolás, gracias por venir. Muy amable por la invitación, gracias. No, por favor. ¿Por qué biografía definitiva del Che Guevara? Tiene un juego de palabras. Por un lado tiene la soberbia de decir, bueno, no hay más nada que hacer. Acá está todo lo que se puede hablar del Che. No hay más para decir. Claro, eso es una exageración personal que tiene que ver con el marketing. Ok. Pero la realidad es que es mi tercera biografía sobre el Che Guevara. Yo publiqué una hace 10 años, que se llamó El Canalla, que fue muy vendida en su época, y después publiqué otra en Chile. Y digo, bueno, a los 50 años es la última que voy a hacer. Es mi definitiva versión. Después de haber estudiado muchísimo, viajado mucho, y digo, bueno, acá es mi trabajo definitivo. Acaban de cumplirse 50 años después de la muerte, ¿no? Exactamente. En 50 años murió en octubre del 67 en Bolivia. ¿Quién lo manda a matar? ¿Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro lo abandona, lo deja librado a su suerte. Él entusiasmó a Guevara lo suficiente como para que se encaminaran esa aventura. Para que salga de Cuba. Claro. Y él manejaba Cuba como quería. Para encaminarlo, para, bueno, anda... El Che Guevara le molestaba a Castro, ¿no? Le molestaba. En la última etapa le molestaba mucho. ¿Y por qué? Porque se produce un quiebre importante entre este matrimonio, entre Castro y Guevara, después de un episodio mundial que fue la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética pone misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos. Esos misiles finalmente se retiraron. Y el Che Guevara, que era un exaltado, un desaforado, vio eso como una defección, como una traición por parte de Rusia y del propio Fidel. Él quería ir a la Tercera Guerra Mundial. Esto lo explicitó él. Entonces, a partir de ahí, él tuvo un desencanto y empezó a coquetear con el otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino, que se disputaba el liderazgo, a su vez, con la Unión Soviética. Tenían su propia interna. Y entonces, los propios soviéticos veían a Guevara como una especie de agente chino en una isla que ellos financiaban. Y era un personaje ya molesto, desmarcado de la estructura moscovita. Y Fidel Castro finalmente... O sea, Fidel decide jugar a fondo con los rusos. Absolutamente. Y el Che quería jugar a fondo con los chinos. Exactamente. El Che primero estuvo encandilado con los rusos hasta que conoce Rusia. Y como el ídolo del Che era Stalin, y sus cartas personales las firmaba con el seudónimo Stalin II. Esa era la admiración que le tenía. Pero, ¿qué pasa cuando...? ¿El Che se creía Stalin II? Él firmaba con ese seudónimo como una suerte de homenaje a quien él admiraba. Stalin mató más gente que Hitler. Sí, sí, sí. O sea, digamos... Nunca se habló de ese genocidio. Muy poco. Es un... Porque es de izquierda. Los genocidios de izquierda tienen... Si el de izquierda mata, está bien. Son disculpables, son... Claro, exactamente. Bueno, el libro negro del comunismo le atribuye Stalin 25 millones de muertos, ¿no? Cifra que sería la segunda más importante del siglo XX porque la primera sería atribuible a Mao Zedong. Claro. Que era el otro amigote del Che Guevara con quien el Che empieza a generar amistad. Cuando se produce la revolución cubana y cuando el Che Guevara era el protagonista, Rusia estaba siendo gobernada por Nikita Khrushchev, que era un moderado para el contexto. Y que dentro de la Guerra Fría quería ir a una coexistencia pacífica. Por eso los partidos comunistas de la época en América Latina no se plegaban a apoyar las guerrillas de la época. Tenían como una estructura más burocrática, más administrativa, y eso al Che Guevara le reventaba. Él era un talibán. ¿Por qué la máquina de matar? ¿Era una máquina de matar él? La máquina de matar, si bien el título tiene un rasgo sensacionalista, es una frase de Guevara. Una frase histórica de Guevara, publicada en el diario Granma, el diario oficial de Cuba, en el año 67. Es un comunicado de dos o tres páginas donde él, en un comunicado a los pueblos del mundo, y en un fragmento él dice, tenemos que convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar, nuestros soldados tienen que ser así. Y en ese mismo comunicado hay otra frase famosa de él, cuando él habla del odio intransigente al enemigo, nos debe convertir en una fría y selectiva máquina de matar. O sea que él veía el concepto de la máquina de matar como un ideal a alcanzar. Pero él era un guerrillero asesino, ¿no? Él mismo fusilaba, él mismo mataba. Sí, señor. Absolutamente. Y lo curioso del caso es que la inmensa mayoría de sus fusilamientos, o de sus homicidios, o como se los quiera llamar, no son en combate. Porque en el combate, bueno, son reglas del juego. No, no, no. Eran homicidios a sangre fría. Por ejemplo, él tenía una particularidad que lo hace un personaje particularmente, valga la redundancia, interesante, que él anotaba todo lo que hacía en su diario personal. En su... ¿En serio? Por ejemplo, en el diario... Hoy maté a cuatro... En el diario Sierra Maestra, él confiesa y cuenta con detalle técnico, porque escribe como un perito, porque era médico. Claro. Tuve que terminar con este problema, pegándole un tiro, la bala penetró en el homóplato, perforó tal tejido, en fin. Catorce homicidios, y esto no lo digo yo, lo dice el Che en su diario personal. A eso se le atribuye a nuestro tres trece homicidios en un poblado en Santa Clara, pero estos son episodios menores. Lo más complicado en Guevara, lo más impresentable en la biografía de Guevara, es cuando se produce la revolución, y entonces ahí él pasa a comandar un campo de concentración para exterminio de disidente famoso, que fue el campo de concentración en La Habana, de la cabaña, que era una fortaleza militar. Bueno, ahí se le atribuyen de puño y de su propio, materialmente, él dispara y asesina a 165 disidentes. A sangre fría. Gente colocada en un poste a ejecución, sin ningún riesgo, digamos. Era una revolución. O sea, era una máquina. Él mismo era una máquina de matar. Más allá de que él diga, nuestros soldados tienen que ser una máquina de matar. Él mismo era eso. Él era su anhelo y creo que lo alcanzó. Es muy impresionante que este terrible asesino esté en las remeras de miles y millones de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Como si fuera un gran tipo. Yo creo que hubo, después de que Guevara muere, hubo como dos etapas en cuanto a la imagen de Guevara. Primero fue la herencia de las guerrillas de la década del 70, que fueron máquinas de matar. O sea, tomaron a Guevara en su versión bastante real, bastante auténtica, porque la muerte era muy cercana. Es decir, los libros que él había escrito, los crímenes que había cometido, las justificaciones a esos homicidios la tomaron los montoneros, sobre todo el ERP en Argentina. Claro. Era más guevarista. Y las guerrillas de América Latina en general. Esa imagen bastante real que tanto daño generó en todo el continente, en el caso que nos ocupa con secuelas que todavía duran en Argentina, a partir de los años 80 y 90 se fue diluyendo. Y hoy el Che Guevara es un personaje muy travestido. O sea, ya no es visto con esa crueldad, con esa dureza, sino que hoy es visto como un personaje ecológico, multicultural, el ícono de las marchas gays, el ícono del pacifismo transnacional. Hoy es un personaje que se utiliza para cualquier... Qué raro que los gays justamente lo tengan como un ícono, ¿no? Porque tanto Fidel como el Che y todo lo que es, digamos, la legislación cubana es muy dura para con los gays. Bueno, el primer campo de concentración para rehabilitación de homosexuales, no era para exterminio, sino rehabilitación, lo creó el Che Guevara en la península de Guanacabia. Porque para el Che Guevara los gays, los homosexuales, eran enfermos. Entonces, la consigna era, la revolución no necesita peluqueros y el trabajo os hará hombres. Eran sometidos a 12 a 18 horas de trabajo forzado, de lunes a sábado. Los domingos tenían descanso, porque ellos creían en una superstición muy propia de los totalitarismos, que es, en este caso, el hombre nuevo socialista. El hombre nuevo tenía que ser una máquina de acero, un tipo entregado. Como los nazis. Un ario. Un ario, pero socialista. Era el superhombre, digamos, pero en clave marxista. Tenía que tener cualidades dentro de las cuales la homosexualidad no tenía lugar. Y se suponía que la revolución y la dureza de la revolución y el trabajo forzado en los campos de concentración iba a convertir ese defecto. Esto se mantuvo en Cuba durante mucho tiempo. Recién en el 2010 Fidel Castro pidió disculpas. Una sola cosa más. No era algo propio de Cuba. El artículo 121 del Código Penal Soviético castigaba la sodomía, con cinco años de trabajo forzado en los gulags, y en China, en el año 97, recién se drogó el delito que castraba a los homosexuales. Es curioso, 25 años después, en todas las marchas de género, los partidos de izquierda van a la vanguardia. Es increíble. Es muy increíble. Recuerdo en uno de los libros del Tata Joffre, él muestra una foto del Che Guevara con traje. Debe ser una de las pocas fotos que se lo ve con traje, ¿no? Cuando él fue como diplomático, ¿no? Te referís a una que está caracterizado de una manera muy irreconocible. Exacto, irreconocible. Claro, pero en realidad esas eran misiones clandestinas. Él no iba como Ernesto Guevara de la Cerda. Exactamente. Tenía un pasaporte falso, ¿no? Él, por ejemplo, cuando fue al Congo, fue con un nombre específico. Cuando fue a Bolivia, fue con otro apodo, con un pasaporte clandestino fraudulento y simulaba ser un empresario uruguayo. Porque él ya era un delincuente internacional, en plena Guerra Fría no podía estar exhibiéndose. Y efectivamente eran caracterizaciones muy bien logradas. Incluso le deformaron la mandíbula, le deformaron los dientes, lo hacían pasar por un hombre mucho mayor de lo que era. Che Guevara es un personaje que murió a los 39 años de edad. Muy joven. Muy joven. Nació en el 28 y murió en el 67. Muy joven. Acá encontré la foto, mirá. Venite acá un segundito, mirá. Esta es la foto. Es muy impresionante. Está justamente con Fidel. Ahí la ves, mirá. Exacto. ¿Ves? Saco, corbata, sombrero, unos anteojos. Y está con Fidel. Y Fidel le está entregando el pasaporte en ese momento. Eso fue previo a su última aventura en Bolivia. Eso fue previo a su última aventura en Bolivia. Esto indica también que Fidel lo quería fuera, ¿no? Bueno, yo me entrevisté para hacer el libro incluso con militares bolivianos que participaron del operativo de captura. Y me confirmaban, por ejemplo, que todos los contactos locales que tenía el chef fueron quitados. El propio Castro se encargó de llamarlos y llevarlos para Cuba. Le dieron comunicaciones rotas. Le dieron la logística. Le dijeron que el Partido Comunista lo iba a apoyar. Y el Partido Comunista Boliviano en ningún momento se había comprometido a apoyarlo. Es decir, Fidel Castro lo engañó. Inclusive hay una cosa muy interesante. Cuando Guevara es capturado y durante dos días estuvo en el sur de Bolivia hasta que finalmente lo ejecutan por orden del gobierno boliviano. ¿Ahí estuvo metido la CIA también o no? Claro, la CIA estuvo metido. Y lo que quería la CIA era que viva Guevara. Porque lo querían llevar, creo que a Panamá. Y ellos tenían todas las pruebas y las evidencias rotundas de que Guevara había sido abandonado y que Fidel Castro lo había traicionado. Entonces Guevara conocía tanto el poder cubano y tantos aspectos jugosos también del poder soviético que si suponían, si logramos persuadirlo de esto, a lo mejor por despecho o para negociar. Y nos pasa un montón de información. Nacían los norteamericanos y dijeron, este bajo a Panamá. Esa fue la pretensión. O sea, curiosamente Estados Unidos quería salvarle el pellejo. Y tuvo una especie de tironeo, de tensión con el gobierno boliviano. Y el gobierno boliviano se puso firme, la CIA finalmente respetó. Dijo, no, este es un mercenario que vino a invadir a mi país con cubanos a atentar contra un gobierno... Claro, los bolivianos no querían que les pase como en Cuba, ¿no? Pero además hay un dato interesante, Eduardo, que no se suele decir. El gobierno boliviano acababa de ganar con el 66% de los votos. No era una dictadura fascista, era un gobierno popular, guste o no. Y este personaje viene con mercenarios cubanos a imponernos un sistema y mató en Bolivia, él y los suyos, 49 bolivianos. Ah, eso no se sabe mucho. 49, 49 en total. Entonces nosotros vamos a aplicarle la medicina que le corresponde. Eso fue lo que hizo el presidente René Barrientos y al día siguiente el Congreso Nacional Boliviano, con el voto unánime, condecoró a Barrientos por la decisión tomada. Muy impresionante. ¿Qué más dice el libro? ¿De qué más va el libro? Y el libro abarca muchos aspectos. Esos aspectos de la psicología de Guevara y aspectos del pensamiento de Guevara. Por ejemplo, en lo psicológico, ¿qué? ¿Qué destacarías? Mirá, yo te diría que Guevara era un aristócrata venido a menos, empobrecido. Él creció siendo... Bueno, era una familia importante acá en la Argentina, ¿no? Era descendiente de dos virreyes, de dos virreyes. Uno había sido virrey de Nueva España, donde hoy es México, y por parte de su madre, Celia de la Serna, había sido descendiente del virrey de la Serna. Pero era un aristócrata empobrecido. Entonces, él creció siendo el pariente pobre en un mundo de ricos. Eso lo resintió mucho. Eso lo resintió mucho. Su asma también lo conflictuó, le dio un gran arrojo voluntarista. Él era un gran voluntarista, porque si bien tenía un asma que lo limitaba, él creía que con la voluntad podía sobrepasar cualquier adversidad. Y el otro aspecto curioso es que era un personaje que tenía una imagen paterna muy desdibujada, y él había crecido con un profundo odio a la religión católica, porque su madre, que era católica, se había quedado embarazada de manera prematura. Estamos hablando de 1927, ¿no? Hace 90 años. Otras cabezas. En esa época, en una familia conservadora, él siendo... En una Argentina conservadora, fue un episodio vergonzoso. Su madre se resiente contra su ambiente y le infunde a Ernestito y a todos sus hermanos ese odio. ¿Cuántos hermanos tenía? Él tenía cuatro hermanos más. Cuatro. Él era el mayor. Después se casó dos veces con una peruana, y luego que tuvo una hija, y después se casó en Cuba. O sea, en el camino hacia Cuba, cuando agarró la moto esa famosa. Él se casa con una peruana en su último viaje por América Latina. Esta peruana era una activista comunista que lo conecta con Fidel y con Raúl, y él se va a hacer la guerrilla, y ahí en la guerrilla conoce a otra mujer, deja a la peruana, y se casa con una cubana, Leida Mars, con la cual tuvo cuatro hijos más. Después tuvo algunos hijos no reconocidos también, porque de vez en cuando también tenía sus... En Cuba. ...sus aventuras colaterales. Lo mismo que Fidel. Pero Fidel...